Luchito Gómez es el director de la gran banda de orquesta Los Diamantes Urquiquí dándose la vuelta maestro y para los secretarios.com presentando el director Luchito Logaña Jujito Ramos en el piano superior en el barco de mis callantes Juega Vinny No juegues con el amor ni a ti tan no juegues más no juegues con el amor ni a ti tan no juegues más que si te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor que si te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor si se acabó que se marchó que diría loco por ti que se acabó que se marchó que diría loco por ti que toco mi corazón sufriendo por un amor si amor está ya montón cuando se quiere viene y se va cuando se quiere viene y se va que toco mi corazón sufriendo por un amor que amor está ya montón cuando se quiere viene y se va que si te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor que si te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor y como dice Edgar Edgar y a la gana y el carmenes es el mismo artículo María Lacoste en la red y el segundo sagroso Víctor Rogaña y esos cueros director no juegues con el amor ni a ti no juegues más no juegues con el amor ni a ti no juegues más y así te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor y así te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor si no me quieres nunca haré otro amor y así te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor 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 no juegues con el amor ni a ti no juegues más ni a ti no juegues más y así te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor y así te dije quiere menos más si no me quieres nunca haré otro amor no juegues más no juegues más no juegues más no juegues más